Bienvenidos y un buen comienzo de semana, tenemos mucha información en este día, lógicamente acapara a nivel local la tensión, lo que ha sucedido en Puerto Rico, que a pesar de la gran cantidad de lluvia, nadie se movió de la avenida que fue ocupada por más de medio millón de personas. Me acompaña directamente vía telefónica y quiero aprovechar el tiempo el señor Carmelo Ríos Santiago, él es abogado y senador por el partido Nuevo Progresista, portavoz de la mayoría además en el Senado, estaré más adelante vía Skype con el señor Armando Vandés y aquí está en nuestros estudios el señor ingeniero Edwin Betancourt, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de Puerto Rico. Quiero empezar con usted senador, con las muy buenas noches, su perspectiva de lo que se vivió hoy, una manifestación inédita por la gran cantidad de personas que se tomaron una de las avenidas principales, si no la principal de Puerto Rico, y donde se mostró precisamente sobre la bondad del pueblo de protestar pacíficamente y todos pedían la renuncia del gobernador Rosselló. Buenas noches. Buenas noches a ti, buenas noches al pueblo que nos escucha, latinoamericanos y de todos los estados. Ciertamente nosotros estamos ante la crisis política más grande que hemos tenido en la historia y ante el reto constitucional de mayor proporción que hemos tenido en la historia reciente. Yo creo que lo que se está viendo aquí es reflejo de revolución, de esto tan solamente la indignación colectiva por el famoso o infame chat del gobernador con sus asesores más cercanos, que ellos en algún momento pensaban que era privado y se ha convertido en cosa de política pública. Para adición a eso creo que está el ingrediente del huracán María, las vicisitudes que pasó a la gente de Puerto Rico, las muertes, ciertamente la corrupción, que no es del gobierno. Yo quiero hacer esa corrupción, porque aquí se ha planteado que el gobierno de Puerto Rico es corrupto y eso no es correcto. El gobierno de Puerto Rico tiene unos controles que han atrapado personas corruptas y se están procesando en congregación con el gobierno federal. Habiendo dicho eso, aquí lo que estamos viendo es una ebullición que se trastoca y se desborda a raíz de las conversaciones del gobernador con sus asesores, que al final del día tocan todos los ingredientes que te he hablado anteriormente. Claro, senador, lejos de calmarse las aguas con el anuncio a través de Facebook del gobernador Rosselló que decía, renuncio a la presidencia del partido, el PNP, renuncio a la posibilidad de aspirar a un segundo mandato como gobernador, o sea, la reelección. La gente dice, esto no es suficiente, queremos que renuncie. ¿En manos de quién está el proceso de residenciamiento, que aquí en Estados Unidos conocemos como impeachment o juicio político? Mira, entra la Secretaría Legislativa, la Constitución del Estado Libre de la Ciudad de Puerto Rico y pone que entonces la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, comienza una investigación o una exploratoria, se someten a lo que pudiera ser la posibilidad de cargos y entonces el Senado, donde yo sirvo hace 16 años, se convierte en juez, en la jueza del Tribunal Supremo, baja a presidir el caso y se da un juicio político. Un juicio político no quiere decir delito, pero ciertamente se toma como marco varios aspectos, entre ellos el que se está atendiendo, que es el de quizás un asunto moral, porque los delitos no se tipifican de esa manera en el juicio político. Claro, sabemos que hay una gran cantidad de pensadores, de personas que manejan la ley de manera muy extraordinaria, que han dicho que sí han encontrado especie de causa probable. Le pregunto a usted que es parte del partido vocero, del partido de la mayoría en el Parlamento, ¿apoyan al gobernador Ricardo Rosselló? ¿El partido lo apoya? Hoy tuvo una desafortunada comparecencia en la cadena Fox, donde realmente decía, me apoya a todo el mundo, pero no pudo mencionar sino a uno, dos alcaldes. No, yo creo que el partido no ha sido bien claro. Nosotros nos diferenciamos del partido de oposición, que tuvieron un gobernante que usted ha acusado 23 veces de corrupción, y lo llevaron a la reelección y perdieron abrumadoramente. Nosotros nos hemos desarticulado y agradecemos que el gobernador haya desarticulado su oposición, tanto como presidente del partido, como la aspiración. Así que él no tiene apoyo del partido, ya él no es el presidente del partido, eso yo creo que está claro, ese es el asunto político, pero ahora falta todavía el aspecto procesal del gobierno constitucional, el cual ya está en camino, está a la Cámara atendiéndolo, el Senado va a pasar a juicio, por eso es que no te puedo decir, si yo creo que se debe ir, se debe quedar, porque el portavoz, que es mi posición, es uno de los que presenta pruebas al respecto y para que se pueda tomar una votación de tres cuartas partes del Senado y dos terceras partes en el caso de la Cámara. Senador Carmelo Ríos Santiago, se nos va acabando el tiempo y le agradezco mucho su comunicación telefónica con Ahora, con Oscar Asa. ¿Veremos más de esto en los próximos días o la situación cambiará? Definitivamente la indignación es colectiva, pero vamos a estar en control, esto va a tener un fin, todas las crisis tienen uno y vamos a poder seguir para que Puerto Rico eche para adelante. No somos una dictadura, no somos un gobierno corrupto, tenemos una crisis, la estamos atendiendo y vamos a salir de esta como hemos salido de otros retos. Interesante, gracias por estar con nosotros, Senador Carmelo Ríos Santiago, y buenas noches en San Juan. Voy a saludar vía Skype al señor Armando Valdés, aspirante alcalde de San Juan, Puerto Rico, por el Partido Popular, exdirector de Gerencia y Presupuesto de San Juan. Muy buenas noches, señor Valdés, ¿cómo le va? Buenas noches, Mario. Escuchaba usted al senador hace unos segunditos del PNP, precisamente usted del Partido Popular, su impresión de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo en estos momentos esta noche en Puerto Rico. Mira, lo que está sucediendo realmente no tiene precedentes en la historia de Puerto Rico. De ordinario, creo que es la apuesta del gobernador de ordinario, la expectativa en Puerto Rico era que las manifestaciones eran relativamente cortas, que no había el tipo de consistencia que hemos visto con estas manifestaciones. Ya vamos para 10, 11, 12 días de manifestaciones continuas en Puerto Rico, particularmente en San Juan, pero a través de toda la isla realmente. Y creo que la estrategia del gobernador de tratar de agotar, de cansar a los manifestantes y a los opositores no va a surgir. No va a surgir. ¿Debe de renunciar? Decía precisamente el senador Carmelo, que no es una dictadura, fue legítimamente elegido por los votantes, le queda más de un año de gobierno. ¿Debe de renunciar, piensa usted? Sí, debe renunciar y es por una muy sencilla razón. ¿Cuál es? Ahora ha perdido la capacidad para gobernar. La entrevista a la que tú hacías referencia hace unos minutos con Fox News es muestra de eso. Eso que le pasó hoy, la falta de credibilidad, el hecho de que fue desmentido minutos después por el alcalde de San Sebastián sobre que él no lo apoya para permanecer en la gobernación, denota un problema que tiene el gobernador para proyectar planes, propuestas para el país. Son 18 meses críticos. Nosotros estamos en medio todavía de la recuperación óscura, carmaría. Estamos aquí en medio de la quiebra del país, coordinada a través de un tribunal de quiebra por la Junta de Control Fiscal y tener un gobernador que no tiene credibilidad, que tiene ya más de 10 puestos claves en su gabinete, que están en este momento vacantes y que no hay personas que puedan realmente ser traídas al gobierno precisamente por la falta de credibilidad, principalmente por eso, por la ingobernabilidad que representa el que él permanezca, que yo entiendo que él debería. Señor Armando Valdés, si se complica la situación en la Cámara de Representantes, ¿pudiéramos ver un escenario de que esto llegue al gobierno federal para las personas que nos están viendo y no son puertorriqueños? Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos, es parte de los Estados Unidos. ¿Pudiera esto llegar al gobierno federal para tomar en cuenta, digamos, el fiscal general de la nación, William Barr, o el gobierno federal tomar cuentas, ya que usted mencionaba precisamente la situación de quiebra, la junta que hay allí precisamente para supervisar, y lo que ha dicho el presidente en el día de hoy, ya lo había advertido, es un terrible gobierno, han despilfarrado dinero y no sirve el gobierno que hay allí liderando a Puerto Rico? Yo no creo que vaya a llegar a eso, pero ciertamente estamos ante una situación muy complicada, como bien tú señalas el presidente de Estados Unidos, que ya por mucho tiempo ha estado señalando que Puerto Rico ha estado recibiendo demasiado dinero para la recuperación post-María, pues ahora tiene una razón más en los casos de corrupción, pero además el mal manejo del gobernador de Puerto Rico y la falta de legitimidad para seguir gobernando. El gobernador de Puerto Rico le da una razón perfecta para retener dinero que es críticamente necesario para Puerto Rico. Así que aunque no veo la posibilidad de que intervengan en el sentido de querer deponer al gobernador o algo en esa línea, sí creo que tienen otras herramientas que no solamente van a afectar al gobernador, sino que van a afectar a todos los puertorriqueños. Le agradezco mucho su comparecencia, señor Armando Valdés, en el programa, y le deseo una buena noche en Puerto Rico, y muchas gracias. Escuchemos lo que dijo precisamente el presidente respecto al tema. Es un gobernador terrible. Un gran trabajo en Puerto Rico. Yo he sido lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico. Lo conozco muy bien porque en dos ocasiones realicé allí el concurso de Miss Universo. Realmente, yo soy lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico. Lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico, dice el presidente, realizó dos Miss Universo. El ingeniero Edu Invertancur me acompaña en el estudio. Ingeniero, usted tiene sus empresas aquí en el sur de la Florida por los últimos 12 años. Hay una cantidad de asociados profesionales de Puerto Rico. Uno de los temores que hay es una paralización total. Puerto Rico depende, en cierta manera, del transporte local. Todo entra a la isla, sea por barco o, lógicamente, por avión también. Pero a nivel local, una paralización sería crítica. ¿Cree usted? Sí, Mario. Primero que nada, gracias por la oportunidad de representar a Profesa aquí. Igualmente, saludo a los televidentes de Oscar Aza, el programa Oscar Aza y de la Mega TV. Como tú bien mencionas, toda esta situación que está ocurriendo en Puerto Rico, definitivamente afecta a la parte económica del país. No solamente en nuestra tierra, sino fuera de Puerto Rico, como puede ser la Florida o todo Estados Unidos. Algo que nosotros esperamos, ¿verdad?, es que esta situación se tome en decisiones rápidas y se pueda controlar. Actualmente está en una situación crítica. Llevamos cerca de 10 días, ¿verdad?, de protestas y demás que afecta la visión, los negocios, nuestra economía como tal en la isla. Claro, tenemos la confianza, ¿verdad?, de que existen los mecanismos para que esto se controle y se está yendo en una dirección positiva. Por ejemplo, hoy, que hubo una demostración de sobre cerca de 400 mil personas o más, de forma pacífica, ¿verdad?, existen los medios y tenemos la fe de que eso se va a controlar y se va a seguir llevando para los próximos pasos de controlar nuestra... Totalmente de acuerdo.